¿Qué pasa a esta edad que llega y empieza a surgir? Esa sensación del biorritmo andando más a millón ¿Qué pasa a esta edad que nadie entonces nos quiere comprender? Y alrededor todo se nos hace una confusión Pasa, que si tú no lo ves el aire se extingue Que cada que se va tu mente le sigue Que se hace demasiado fuerte, que deja subir a la suerte Que cada segundo da vueltas y vueltas Tu mundo te empiezas a enamorar Te crees enloquecer Tu pulso se agita más Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Basta, niña, mujer Se dilatan tus pupilas, te enciendes, te animas Llega la chispa a tu vida ¿Qué pasa a esta edad que empiezas de pronto a sentir? Con cada ilusión, un dardo que va directo al corazón ¿Qué pasa a esta edad que cruzas a la libertad de una vez? Y al verte crecer, entonces se va la razón Pasa, que si tú no lo ves el aire se extingue Que cada que se va tu mente le sigue Que se hace demasiado fuerte Que deja subir a la suerte Que cada segundo da vueltas y vueltas Tu mundo te empiezas a enamorar Te crees enloquecer Tu pulso se agita más Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Basta, niña, mujer Se dilatan tus pupilas, te enciendes, te animas Llega la chispa a tu vida Te empiezas a enamorar Te crees enloquecer Tu pulso se agita más Y solo piensas en él Y solo piensas en él Te empiezas a enamorar Y todo se ve al revés Se dilatan tus pupilas, te enciendes, te agitas Llega la chispa a tu vida Te empiezas a enamorar Y todo tiene un porqué Transmites felicidad Por los poros de tu piel Te empiezas a enamorar Basta, niña, mujer Se dilatan tus pupilas, te enciendes, te animas Llega la chispa a tu vida Chau, chau, chau Gracias por ver el video.